Tienen tiempo para pedir misericordia, no quiero morir, misericordia restáurame, misericordia perdóname, oh ya me perdonó, ya me sanó Bueno Señor, see you later, te miro en el próximo aprieto, te miro en la próxima situación difícil Señor, bye, no tengo tiempo para ti Gloria al Señor, creo que ya se están terminando de acomodar, vamos iniciando hermanos, abra conmigo su Biblia por favor al libro de Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17, la semana pasada estuvimos recibiendo la palabra verdad, lo que es completamente indigno verdad, completamente indigno Y estuvimos mirando que el apóstol Pablo verdad, ese era al mirar su vida y al analizar como él había vivido y lo que él era antes de venir a Cristo Él analizaba y decía soy completamente indigno de la misericordia de Dios, completamente indigno, no había algo en él que le hiciera sentirse digno De que Dios le hubiera alcanzado, de que Dios le hubiera rescatado de esas tinieblas en la cual él vivía Así que él estaba agradecido, amén, él estaba agradecido con el Señor Pero eso también le ayudó, el ser agradecido con el Señor le ayudó a mantenerse humilde, amén Le ayudó a mantenerse humilde y es una de las cosas tan importantes hermano, es algo, pudiésemos decir que es algo tan curioso pero tan poderoso Que algo tan pequeño como el ser agradecidos puede impactar nuestra vida en gran manera Lucas 17, versículo 11 Lucas 17, versículo 11 Denme un fuerte amén si ya lo tiene por ahí Lucas 17, 11 dice así Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias Y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados Y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Si no a este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha Salvado Es una de las Historias o de uno de los acontecimientos Que sucedió En el ministerio Y en la vida de nuestro Señor Jesucristo Y yo creo que todos la conocen Esta historia Este acontecimiento Y siempre la pregunta es esto hermano ¿Qué hacemos con la palabra de Dios que ya conocemos? ¿Amén? ¿Qué hacemos? Porque yo sé que a muchos les gusta aprenderse las escrituras Pero las escrituras no son solamente para aprenderse y memorizarlas Son para aplicarlas y vivirlas ¿Amén? Son para aplicarlas y vivirlas Y vamos a estar mirando algunos puntos tan importantes hermano Para cada uno de nosotros Para que podamos nosotros Mirar la palabra del Señor y aplicarla en nuestra vida Para que nosotros podamos ser Aquellos que continúan sirviendo al Señor con un corazón agradecido Pero que también que continúan recibiendo Las bendiciones del Señor sobre nuestras vidas ¿Amén? Porque yo me imagino que usted quiere caminar por esta vida Con la bendición del Señor ¿Alguien dice amén? Todos queremos la bendición del Señor ¿Amén? Todos Pero necesitamos saber Cuál debe de ser nuestra actitud Y cómo debemos de vivir Para que el Señor continúe bendición del Señor Para que el Señor continúe bendición de nuestras vidas Porque ciertamente todos hemos sido bendecidos Todos hemos recibido sanidad Y todos hemos recibido la bendición del Señor Pero cómo es que podemos continuar viviendo allí Así que el mensaje del día de hoy le hemos titulado Las huellas, las huellas de un corazón agradecido ¿Amén? Las huellas de un corazón agradecido Número uno Vemos aquí, ¿verdad? Que dice que estos hombres Estos diez hombres Eran hombres leprosos ¿Amén? Tenían una necesidad Era algo, ¿verdad? Que no fácilmente se curaba Era algo que no fácilmente se les iba a quitar La lepra En vez de ir disminuyendo Al contrario, era algo contagioso Un leproso no podía estar Dentro de la ciudad Dentro de la casa Ni cerca de su familia Porque les podía contagiar La enfermedad, ¿verdad? Les podía contagiar Lo que era la lepra Así que los leprosos Tenían que andar fuera de la ciudad Y tenían que estar lejos de la gente Cuando miraban las personas Tenían que ir gritando Leproso, leproso, leproso Para que la gente Al oír que eran leprosos Se apartaran de ellos Es como ahora que estaba el virus, ¿verdad? Usted iba a la tienda Y si escuchaba a alguien ¿Qué hacía usted? Nomás oía a alguien toser Y se asustaba Y se bañaba de De alcohol Algunos hasta se lo tomaban Decían, bueno, si untado es bueno Pues tomado es mejor Algunos perversos Déjenle apuntos Imagínense la escena Si usted sufrió Durante esta pandemia De dos años Que no podía estar cerca De su familia No podía estar cerca De los seres amados Imagínense Estos leprosos Lejos de su casa Lejos de su esposa Lejos de sus hijos Lejos de los amigos Su vida Había terminado Continuaban vivos Pero esa no era vida Esta enfermedad Los mantenía lejos De la familia Lejos de la ciudad Lejos de su trabajo No podían hacer nada Si alguien les daba De comer Yo creo les echaban De comer Con una resortera Ahí No querían acercarse A ellos Era vida Pero no era vida Era una vida Que les angustiaba Les desesperaba La soledad Quizás hasta Deprimidos Muchas personas Hablan de la depresión De la ansiedad De la angustia Se puede usted imaginar El vivir lejos De su familia Lejos de sus hijos De su esposa Lejos Sin poder tener Una amistad Con ellos Platicar Y en aquel entonces No habían celulares Así que usted se puede imaginar La desesperación Y dice aquí ¿Verdad? Que en el versículo 12 Dice que Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales Se pararon de lejos Y alzaron la voz Amén Alzaron la voz Los gritaron Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Amén Ten misericordia De nosotros ¿Por qué? Porque por la Situación Que ellos estaban Viviendo Había dolor Había sufrimiento Y yo creo Y yo creo que Todos Todos Hemos vivido Momentos Difíciles En nuestra vida Donde hemos pedido Por misericordia Problemas Quizás Por enfermedades Problemas Quizás Por Por esas situaciones Difíciles En la familia Quizás Mujeres Han Pedido Misericordia Señor Ya no Aguanto Este Viejo O Los hombres Señor Ten misericordia Ya no Aguanto Esta Vieja Misericordia Habrá Por las Situaciones Quizás Por los Problemas Que No Terminan Y Ahí Está Pidiendo Ellos Misericordia Habrá Y Hemos Pedido Misericordia Es más No solamente Por los Problemas Pero También Por nuestro Pecado Amén Hemos en veces Aún antes De venir a Cristo No se Diga Estábamos Completamente Cubiertos De toda Maldad De toda Perversión De todo Pecado Y sintiéndonos Culpables Sintiéndonos Indignos De venir Al Señor Le pedimos Misericordia Un día Le dijimos Señor Ten misericordia De mí Perdóname Límpiame Señor Acéptame Como tu Hijo Y le Pedimos Misericordia Y el Señor Tuvo Misericordia Siendo Merecedores Porque Míjense Que en la Misericordia Cuando alguien Tiene Misericordia Nosotros Viene El castigo ¿Verdad? Viene el castigo Viene el dolor Hacia nosotros Nos vienen A golpear Y alguien Dice Ten misericordia No me pegues No me mates Y si la La persona Tiene misericordia Siendo nosotros Dignos De un castigo Dignos De una Reprensión O dignos De un azote Por la misericordia No recibimos Amén Por la misericordia No recibimos Lo que nos merecemos Así que ellos Le estaban Diciendo Señor Ten misericordia Ya no queremos Esta vida Ten misericordia Ya no queremos Estar sufriendo Ten misericordia Queremos regresar Con nuestra familia Ten misericordia Quiero regresar Con mi esposa Ten misericordia Quiero regresar Con mis hijos Ten misericordia Ya no quiero Vivir Solo Ten misericordia Y una o otra vez Le hemos pedido Al Señor Misericordia Y dice aquí Verdad Que Cuando Él Los vio Porque ellos Pidieron misericordia Así como un día Nosotros Levantamos Nuestra voz Al Señor Dice que Cuando Él Los vio Les dijo Id Mostraos A los sacerdotes Verdad Porque era Parte de la ley Del antiguo testamento Que La única forma Que ellos Podían regresar Al pueblo A su familia O al trabajo O a su vida Normal La única forma Era que ellos Tenían que ir Delante del sacerdote Y tenía que Él examinar Su piel Si ya su piel Estaba sana Limpia Entonces ya se les Permitía Regresar Por eso el Señor Les dice Id Mostraos A los sacerdotes Y dice Allí en el Versículo 14 Y aconteció Que mientras Iban Fueron Limpiados Amén Recibieron La bendición Recibieron El milagro Alguien Ha recibido Bendición De parte del Señor Ha recibido Un milagro Ha recibido Misericordia Amén Ha recibido Usted La bondad De Dios Lo hemos Recibido Cuantos Aquí no les dio El virus Estaban ahí Ay Señor Ten misericordia De mi no me Quiero morir Amén Alguien dice Amén O cuantos Aquí estaban Pidiendo Ahora por su Padre Por su Madre Por un Señor Ten misericordia Todos Hemos Recibido Si no era Por eso Era por otra Razón Por otro Motivo Cualquier Cosa Que estuviésemos Pidiendo Misericordia Pero el Señor Tuvo Misericordia Y dice Que cuando Ellos Iban Mientras Iban Fueron Limpiados Y dice El versículo 15 Entonces Uno De ellos Viendo Que había sido Sanado Que dice Volvió Uno De ellos Viendo Que había sido Sanado Volvió Glorificando A Dios A gran Voz Y se postró Rostro En tierra A sus Pies Dándole Gracias Y este Era Samaritano Escuche Respondiendo Jesús Dijo No son Diez Los que Fueron Limpiados Y los Nueve Donde Están Primero Vamos a Empezar Con los Mal Agradecidos Y luego Nos vamos Con los Agradecidos Le dije Que el tema Se llama Las Huellas De un Corazón Agradecido Pero También Hay Huellas Que Dejan Los Mal Agradecidos Dígale A su Vecino Tú De Cuales Eres No Tenga Vergüenza No Tenga Temor Hágalo Con Autoridad Pregúntele Tú De Cuales Eres De Los Que Dejan Huellas Por Mal Agradecido O De Los Que Dejan Huellas Por Ser Agradecido Los Mal Agradecidos Mire Y Antes De Iniciar Dese Cuenta Por Favor Que El Señor Está Esperando Que Todos Vuelvan A Él Y Sean Agradecidos Todos El Señor Espera Que Todos Seamos Agradecidos Con Él Por Lo Que Hemos Recibido El Problema Aquí Hermano Es Este El Problema Es Que De Los Diez Solamente Uno Tuvo Un Corazón Agradecido Y Eso A mí Me Preocupa Yo No Sé Si A usted Le Preocupa Porque Eso Me Dice A mí Que Son Más Los Mal Agradecidos Que Los Agradecidos Y Quizás Nos Preguntamos En Esta Mañana Como Judas O Cuando Les Dijo El Señor Que Uno De Ellos Lo Traicionaría Y Los Discipulos Seré Yo Señor Seré Yo Señor El Mal Agradecido O Seré Yo Señor El Agradecido Como Se hace Usted La Pregunta Este Quizás Usted Ya Sabe Si Es Mal Agradecido O Agradecido Quizás Usted Ya Sabe Pero Si No Sabe Yo Le Voy A Decir Si Usted Es Un Aunque No Lo Quiera Oír Se Lo Voy A Decir Y Hoy Le Voy A Decir Si Usted Es Un Mal Agradecido Y También Lo Voy A Decir Si Usted Es Un Agradecido Número Uno Verdad El Mal Agradecido Simple Y Sencillamente Recibe La Bendición De Dios Y Se Olvida Del Que Dio La Bendición Como Señor Recibe La Bendición Y Se Va A Disfrutar La Bendición Y Se Olvida Del Que Da La Bendición Muchas Personas Verdad Ahora Que Están Enfermos O Que Están Pasando Por Una Situación Difícil Piden Misericordia Piden Ayuda Piden Auxilio Y El Señor Les Da Y Después Se Olvidan Del Señor ¿Por Que? Porque Están Tan Contentos Por Lo Que El Señor Les Dio Que Ni Siquiera Tienen Tiempo De Ir Y Regresar A glorificar Al Señor Y postrarse A los Pies Para Darle Gracias Yo por eso A veces Me pregunto ¿Dónde Están Los Hermanos Los Días De Oración Y Los Viernes ¿Por qué No regresan Algunos? ¿Por qué No vuelven? ¿Por qué No vuelven Los Días Cuando Hay Presencia Reunida Cuando El Pueblo Se Congrega Para Alabar Al Señor Yo Me Hago La Pregunta ¿Dónde Están? ¿Qué Pasa En El Corazón? Un Mal Agradecido Hermano No Tiene Tiempo Para Buscar De Dios Amén Porque Esos Nueve Que Recibieron La Bendición Dijeron No Tengo Tiempo Óyame Tanto Tiempo Lejos De Mi Familia Y Ahora Lo Que Lo Que Necesita Tiempo Es Mi Familia Lo Que Requiere Tiempo Son Mis Hijos Lo Que Requiere Tiempo Es Irme De Vacaciones Con Ellos Lo Que Requiere Tiempo Es Irme A La Pulga No Evangelizar Olvídese Olvídese De Eso Si No Tiene Tiempo De Buscar Al Señor Para Adorar Para Glorificar Y Para Exaltar Para Adorar Al Señor Tendrá Tiempo Para 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 Ir No El Mal Agradecido No Tiene Tiempo Para Dios No Tiene Tiempo Para Dios No Tengo Tiempo Para Ir Adorarle Amén Porque Miramos Que El Agradecido Quiso Se Fue Corriendo Regresó Se Postró A Los Pies Del Señor Le Estaba Adorando Amén Y El Mal Agradecido No Tiene Tiempo Dice No Es Que Yo Tengo Tengo Muchas Cosas Que Hacer Tengo Muchas Cosas Que Hacer Gracias A Dios Por La Vida Amén Déjeme Le Digo La Bendición O La Vida Es Una Bendición De Dios Si Respire Profundamente Bendición De Dios Esa Bendición De Dios Si Pero Hay Personas Que No Tienen Tiempo Para Regresar Y Volver Tienen Tiempo Para Pedir Misericordia No Quiero Morir Misericordia Restáurame Misericordia Perdóname Oh Ya me Perdonó Ya me Sanó Bueno Señor See you later Te miro En el Próximo Aprieto Te miro En la Próxima Situación Difícil Señor Bye No Tengo Tiempo Para Ti Es Que Ahora Señor Ahora Tengo Tiempo Para Trabajar Tiempo Tiempo Pasear Tiempo Para Dormir Tiempo Para Todo Pero Señor En Mi No Hay Tiempo Para Ti Es Increíble Verdad Porque Rápidamente Estos Estos Nueve Dice Que Viendo Viendo Limpiados Amén Viendo Que Recibieron La Bendición Se Olvidaron De Dios Se Olvidaron Del Señor Hermano Que Mal Agradecidos Somos En veces Amén Que Mal Agradecidos Somos En veces El Señor Nos Da Nos Ayuda Nos Auxilia Nos Perdona Y Después No Tenemos Tiempo Porque Estamos Tan Entretenidos En Todo Lo Que Nosotros Queremos Hacer Ellos Querían Hacer Querían Regresar Menos Con El Señor Y Tristemente Muchas Personas Que Viven Disfrutando Solamente La Bendición De Dios Y Se Han Olvidado Del Que Dio La Bendición Dejan Sus Huellas También Dejan Sus Huellas Y Déjame Le digo Una Cosa Hermanos Si Usted No Tiene Tiempo Para Orar Es Que Señor No Tengo Tiempo No Tengo Tiempo No Yo No Tengo Tiempo Para Adorar Yo Le A los Hermanos Ahí En su Carro Ponga Alabanzas Amén Alabanzas En mi Carro Cuando Yo Quiera Alabar Yo Sé Donde Cantan Alabanzas Voy A la Iglesia Ahorita Yo Quiero Escuchar A Quien A Paquita La Del Barrio Ahorita Yo Quiero Escuchar A Chente Porque Hay Que Honrarlo Porque Chente Dio Mucho Y Murió No Tengo Tiempo Tiempo Para Alabar A Dios No Tengo Tiempo Para Glorificar A Dios Y No Vaya A Ser Que Cuando Llegué Allí Y Se Suban Unos Amigos En Mi Camioneta No Vaya A Ser Que Me Escuchen Ahí Glorificando A Dios En Gran Voz Mejor Le Pongo En Una estación O Otra Música Que A A Les Guste Pero A Dios No Lo Voy A Glorificar Mejor Voy A Honrar A Mis Amigos Voy A Honrar A Lo Que La Gente Quiere Ir En El Trabajo Si Mis compañeros Trabajo Quieren Escuchar Música Mundana Pues Yo Se La Pongo A Ellos No Para mí No Para el Señor En vez De darle Gloria a Dios Amén Porque En veces Hermanos En Veces Somos De Mal Corazón Y Somos Mal Agradecidos Somos Mal Agradecidos Déjame Le Digo Hermano Dios Está Esperando Que Seamos Agradecidos Con Él ¿Sabe Por qué? No Es Porque El Señor Sea Un Egocéntrico ¿Sabe Por qué? Él Quiere Que Aprendamos A Ser A 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 Corazón Porque Entonces Eso Nos Mantendrá A Nosotros Bien Fijos En Sus Caminos Esos Mal Agradecidos Se Alejaron Del Señor Gente Mal Agradecida Con Dios Hermano Déjeme Le Digo Algo Por Si Acaso No Lo Sabía Gente Mal Agradecida Con Dios No Permanece En Sus Caminos Es Por Su Bien La Gente La Gente De La Nueva Era Es Un Orgulloso Dios Es Un Dictador Un Tirano Qué Tipo De Hombre Qué Tipo De Dios Quiere Que Estén Agradecidos Allá Sus Pies Hermano Es Por Su Bien Es Por Nuestro Bien Que Nosotros Tengamos Un Corazón Agradecido Con Aquel Que Nos Ha Bendecido Es Por Nuestro Bien Mire Rápidamente Verdad Lo Que Dice Romanos 1 21 Rápidamente Romanos 1 21 Romanos 1 21 Pues Habiendo Conocido A Dios Que Dice No Le Glorificaron Como A Dios Se Acuerda De Los Nueve Leprosos Esos Nueve Lepros No Le Glorificaron A Dios No Más Uno Uno Volvió Uno Regresó Y Dice Glorificando A Dios En Voz Alta Gritando Dándole Gloria A Dios Ese Si Regresó Los Otros No Por Eso Dice Kill 21 Pues Habiendo Conocido A Dios No Le Glorificaron Como A Dios Ni Le Dieron Gracias Ni Le Dieron Gracias Ni Le Dieron Gracias Sino Que Se Envanecieron En Sus Razonamientos Hermano Déjame Le Digo Llega Al Orgullo Cuando No Sabemos Dar Gracias Al Señor Llega Al Orgullo Y Comenzamos A Creer No Es Que Yo Todo Esto Lo Lo Logre Por Mi Mismo Es Que No 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 Es Que Yo Soy Tan Inteligente Tan Sabio Llega Al Orgullo No Es Que Yo Por Mis Fuerzas Es Que Yo Lo Hice Hermano Llega Al Orgullo Miren Dices Envanecieron En Sus Razonamientos Verdad Y Su Necio Corazón Que Dice Fue Entenebrecido Se Escureció Hermano Hay Personas Que Tener Una Actitud De Agradecimiento Hacia Dios Por No Tener Ese Corazón Agradecido Hermano Su Corazón Se Escurece No Hay Humildad Al Contrario Hay Maldad Y Usted Puede Continuar Leyendo Mire Mire Como Dice El 22 Profesando Ser Sabios Hicieron Necios La Gente Se Hacen Necia Dice Y Cambiaron La Gloria Del Dios Incorruptible En Semejanza De Imágenes De Hombre Corruptible De Aves De Cuadrúpedos Y De Reptiles ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a adorar otras cosas? ¿Por qué la gente prefiere adorar su trabajo? ¿Se da cuenta? Y mire ¿Se da cuenta usted cómo al trabajo hermanos somos? Pero bien, 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 bien No puntuales Llegamos hasta antes de tiempo Adoramos nuestros ídolos Nuestros animales Y a Dios Y a Dios Yo no tengo tiempo para adorar a Dios Llegamos bien tarde Llegan bien tarde Hello ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Sabe por qué? Quizás hermano Usted piensa que usted es bien agradecido con Dios Y quizás no es tan agradecido como usted lo cree Quizás no es tan agradecido con Dios Mire, usted ha visto una persona agradecida Y una persona agradecida hermano Está Presto Rápido Porque está agradecido con alguien ¿Qué se le ofrece? ¿Le puedo ayudar? ¿Puedo hacer esto? Me dijo esa persona Estoy tan agradecido con esa persona Me dijo que llegara allí a las 10 Pero no voy a llegar Voy a llegar un poquito antes Pero si no llega antes Aquel que le ayudó ¿Qué dice? Oye, es este mal agradecido Le dije que llegara a las 10 Y ni siquiera llegó Y ni siquiera habló Ni siquiera dijo Oye, no voy a poder llegar Perdóname, algo me pasó Nada El Señor dice ¿Y los 9 dónde están? Yo creo que está mirando el Señor el reloj A la mejor Son las 11 Y los demás ¿Dónde están? ¿Dónde están? Llegó el día El día martes Día de oración Día de oración Es un día de hablar Con nuestro Dios Con nuestro Padre Y llegan Dijo por allí Unos cuantos pelones Y los demás A decir el Señor ¿Dónde están? No más estos Están agradecidos No más estos Tienen Gloria que darme a mí No más estos Quieren Adorarme Y los demás No han recibido Algo De mí No han recibido Y miramos Verá que el Señor Lo está esperando hermano Por nuestro propio bien Déjeme le digo Si usted y yo Somos agradecidos O mal agradecidos Dios Sigue Siendo Dios Él no se va a bajar De su trono Ay ya no soy digno Porque no me adoraron Porque no me dieron gracias Él sigue siendo Dios Él no pierde nada Usted Y yo Somos los que perdemos Todo por ser mal agradecidos Sabe que subo Subo una encuesta Un estudio Que dicen que La mayoría de la gente Prefiere ayudar Y continuar Ayudando A una persona Que es agradecida O que muestra Gratitud ¿Es usted así también? Que a usted le gusta Si usted mira a alguien Agradecido Porque a usted le dice Le voy a seguir ayudando Es agradecido Pero que el que ni siquiera Le agradece Ay este que se cree ¿Le debo yo algo o qué? ¿Le debo? Porque ni siquiera Muestra gratitud Y vemos Verdad que Que dice ahí En romanos Dicen romanos Donde nos quedamos Y cambiaron La gloria del Dios O incorruptible En semejanza De imágenes De hombre Corruptible De hables De cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual También Dios los entregó A la inmundicia Mire En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sus propios cuerpos Ahí le podemos dejar Y ahí dice Y cambiaron la verdad De Dios Por la mentira Hermano Una persona De corazón Malagrecida Va a dejar Huellas Pero va a dejar Malas Huellas Porque de aquí En el corazón Mientras no hay Gratitud Va a dejar Malas Huellas La persona Se va a alejar Del Señor Sabe que El nosotros Ser agradecido Hermano Nos protege Y nos guarda Nos guarda Cuantas veces Alguien Yo he escuchado A personas decir Ay pues yo le pido Al Señor Que antes Que antes De que yo me aparte De Él Mejor que me quite La vida Alguien ha dicho eso Si usted quiere Guardar Su caminar Y su vida En el camino Del Señor Necesitamos que Comenzar a cambiar Nuestro corazón Comenzar a tener Un corazón Agradecido Comenzar Y alguien dirá Es que en el corazón No se manda Esos son dichos mundanos Esos son dichos mundanos Es que en el corazón Yo no siento Porque cree que El salmista decía Alma mía Alaba a Jehová Alma mía Porque hermano Sus emociones Sus sentimientos De repente No sentía No quería Pero Él dijo Yo voy a alabar Así que me voy a ir A fuerza Aunque no lo sienta Y me voy a poner A alabar a mi Dios Me voy a poner A cantar a mi Dios Porque Él no quería Alejarse Él no quería apartarse Él no quería llegar En tinieblas hermano Cuando una persona Deja de ser agradecido Con Dios Entra en tinieblas Y hay maldad Hay maldad Cuando no somos Agradecidos Hermanos Recuerde que todo Brota de aquí Del corazón Todo Todo brota Del corazón Las maldades Verdad Las buenas obras También brotan Del corazón Regreses ahí Por favor A Lucas 17 Lucas 17 Dice allí En el versículo 15 Y aquí es donde Vamos a estar mirando Ahora las huellas De un corazón Agradecido Amén Las huellas De un corazón Agradecido Dice aquí que Entonces Uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Amén Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Las huellas de un corazón Agradecido Número uno Número uno Era el que El que es de un corazón Agradecido Va a ver Lo que el Señor Ha hecho Por él Amén Va a ver Va a estar consciente De que Dios Le ha ayudado Amén De que el Señor Le ha sanado De que el Señor Le ha provisto Hermano Nuestro trabajo Déjenme le digo También el Señor Lo provee Déjenme Yo he visto personas Que cuando el Señor Le cierra la puerta No hay quien la abra Cuando el Señor Cierra la puerta Y hay personas Que dicen Ay pero es que Ya le he intentado Y ya busqué Y ya toqué Y ya llamé Y ya hice Y nada Quizás el Señor Le saló la puerta Y ya busqué Ya toqué Ya fui con un doctor Ya fui con otro Hay muchas cosas De verdad Que nosotros Debemos de mirar Hermano Que cuando el Señor Nos ha dado Porque nos ha dado Debemos nosotros Decir Señor Gracias Gracias Señor Por todo lo que me has dado Y comenzar Quizás Una por una Comenzar Quizás en estas semanas Usted puede Comenzar Y decir Señor Ay gracias Porque me guardaste Aquí en la calle Ay yo hubiera quedado Embarrado Ay Señor Gracias Porque me libraste Ay Señor Gracias Y mire Alguien se ha ido A acostar Hermano Se ha ido Usted a acostar A su cama Y ya cuando usted Se acuesta En su cama Usted se da cuenta Que también Todos sus hijos Están con usted Allí en casa Y allí podemos decirle Señor gracias 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 Señor Quizás se despertó En la mañana Y el simple hecho De abrir nuestros ojos Podemos decirle Señor Gracias Gracias Señor Nos sentamos A comer Gracias Señor Gracias Gracias por esta comida Gracias Por este alimento Gracias Por todo Señor Mira su familia Mira su esposa Mira De gracias Por su esposa Hello Amén De gracias Por su esposo Y más adelante Vamos a mirar Hoy no Primeramente El Señor Más adelante Vamos a mirar Que debemos Dar gracias En todo Pero aquí miramos Verdad Que Dice que Volvió Verdad Ese que miró El que miró Lo que Dios Había hecho por él El que miró Lo que el Señor Había hecho por él Dice que él Volvió Amén Volvió Mira hermano Usted y yo Tenemos que estar Siempre O debemos De permanecer Siempre A los pies Del Señor Debemos Siempre De estar allí Buscándole Día Y noche Agradecidos Con el Señor Dice que Este volvió En otras palabras No solamente Dijo Bueno Yo quiero Darle gracias Al Señor Porque me sanó Y ya Me olvido No dice Que él volvió Él regresó Cuando usted Y yo Somos agradecidos Hermanos Se nos hace Largo El tiempo Para volver Al Señor Y adorarle Se ha dado cuenta Usted de eso Que se nos hace Largo el tiempo Yo me acuerdo Cuando recién vine A los pies De Cristo Hermano Le entregué Mi vida A Cristo Y después Llegaba un domingo Y luego Llegaba otro domingo Y me comencé A desesperar Dije No esto es Demasiado largo Cada siete días Llegar a Adorar No Dije mi esposa Vamos a comenzar A ir los martes Los viernes Comenzamos a asistir Los viernes A la iglesia Y después Se me decía Una eternidad Del domingo Al viernes Ay es mucho tiempo Oraba Después comencé a ir A oración De hombres Y comencé a hacer Hermano Y ya cuando me di cuenta Estaba completamente Todos los días Como dice allí Volviendo Adorando al Señor Todos los días Algunas personas dicen Ay no es que Que canciancio Que enfado Estar allí Todos los días O estar sirviendo Al Señor Y hacer Hermano Déjeme le digo Sabe por qué Hay tinieblas Por qué no hay Fuerzas O fortaleza espiritual Porque no hay Un corazón Agradecido El corazón Agradecido Hermano Produce dentro De ti Una pasión Y un fuego Por el Señor Cuando tú Estás agradecido Continuamente Vas a querer Glorificarle Y no va a ser Hay un pequeño Susurro Diciéndole Gracias Señor No Mire como dice Dice que este hombre Volvió Glorificando A Dios A gran voz Amén En otras palabras Hermano Toda la demás Gente a su alrededor Va a notar Que usted Está agradecido Con el Señor Yo por eso En vez me pregunto Qué pasa Con algunos Con algunos Ni me tengo que preguntar Yo sé que hay Agradecimiento Con el Señor Pero con otros Me pregunto Qué estará pasando Y sabe cuál Es el peligro El peligro Es que por falta De tener un corazón Agradecido Con el Señor Se aleja Uno De Dios Se aleja La gente Del Señor Y ahí es donde Nosotros Tenemos que estar Velando Verdad Y decir Señor Yo no quiero Alejarme de ti Yo quiero vivir Verdad Dice que Quiero vivir siempre Allí a tus pies A tu presencia Por eso dice Verdad Que este hombre Verdad Regresó Volvió Glorificando A Dios En gran voz Por eso le decimos Hermanos Durante la alabanza Olvídese De sus vecinos Amén Olvídese Apague Su teléfono Hermano Ya es más Déjalo en el carro No se preocupe Hermano La gente chismosa Hasta que usted salga Va a tener Cien llamadas Perdidas Y por qué No me contestaste Te tenía Algo que contar Es más Si usted no le contesta Quizás hasta llegan A la iglesia A buscarlo Hay gente Que se Oigan Se están Cociendo Por dentro Pero por soltar El chisme Por contarle Algo Y mire La gente Hermano La gente Ve Cuando hay agradecimiento En el corazón Usted no tiene que decir Oh yo estoy tan agradecido No tiene que decirlo No tiene que publicarlo Hermano La gente Lo ve Por eso le Dije que el tema Se llama Las huellas Las huellas De un Corazón Agradecido En su forma De vivir En su forma De caminar En su forma De servir En su forma De alabar En esas Huellas Se ve Que tiene un corazón Agradecido Con Dios Si Pero si usted Está ahí peleando En la mañana Con su esposa Porque su esposa Quiere venir temprano A adorar al Señor Y usted no quiere Es un mal Agradecido Usted Ay otra vez Hace un mes Que fuimos Te puedes Esperar Hasta que llegue Navidad Hasta otra vez Que hagan dramas Usted Es un mal Agradecido Y dice que Que este Hombre Volvió Glorificando A Dios A gran Voz En otras Palabras Los demás Se dieron cuenta Por su forma Por su forma De vivir Por su forma De correr Por su forma De hablar Por su forma De hablar Cuando una persona Está agradecida Quiere honrarle Quiere obedecerle Y nosotros Verdad Cuando queremos Honrar a Dios Y estamos Agradecidos Y si el Señor Dice no hagas esto Que vamos a hacer Por agradecimiento A Él No lo vamos a hacer Y si el Señor Dice haz esto Por amor Y por agradecimiento A Él Lo vamos a hacer No lo vamos a hacer A fuerzas No lo vamos a hacer Por compromiso Mire, mire Mire lo que dice ahí Volvió Amén Volvió Glorificando a Dios En gran voz Dice Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole Gracias Se postró A los pies Del Señor Y le dio Gracias Se volvió Amén Se volvió Glorificando a Dios En gran voz Se tiró Al piso Con rostro A tierra Y ahí A los pies De Jesús Estaba dándole Gracias No lo hizo A fuerzas Hermano No dijo Ay Tengo que ir Porque si no voy Yo no puedo Servir en la iglesia Tengo que ir Porque yo soy El pastor Y si no voy Yo quien va a predicar Tengo que ir Porque es servicio Y no quiero que digan Que ya me alejé De Cristo Porque después Me andan preguntando ¿Qué le pasó Hermana? ¿Qué le pasó Hermana? Pensé que ya Se la había llevado El diablo No quiero que manden Preguntando Y mejor Quiero tener Buen testimonio Así que mejor Mejor Voy Y tengo Que estar allí Tengo que ir Para que digan Que yo si soy Espiritual No Hermano No es por compromiso Que hacemos las cosas No es por compromiso No es por un deber Es que tengo No Hermano Este hombre Nadien lo forzó Nadien le Le dijo Tienes que estar allí A los pies de Jesús O tienes que adorar Tienes que leer Tu Biblia O tienes que Congregar No Hermano Yo también quiero Recar el pelo Yo no quiero Ni decirles ¿Por qué están? ¿Dónde están? ¿Sabe? Cada uno De nosotros Tendremos Nuestra recompensa De parte del Señor Cada uno De nosotros Cada uno De nosotros Tenemos nuestra recompensa Porque el Señor Ve Y Él dice Este está a mis pies Por agradecimiento Este vino a la iglesia A fuerzas Porque le dijo A la mujer Si no vas No te voy a No te voy a Hacer de comer Esta semana No te voy a echar lonche Y hay otras Que vinieron Porque le dijo Al esposo Si no vas No te invito a comer No vamos a ir al mol Mi amor ¿A qué hora nos vamos? Y los hijos Quizás porque le dijo A los papás Si no vas a la iglesia No tengo que salir En la tarde Con tus amigos Por ahí Eso es por compromiso Hermano Déjame le digo El Señor No ve Lo que está Delante de Él Lo que Él ve Es el corazón Él ve Porque estamos aquí Él sabe Y Él sabe Porque uno No ha llegado Él sabe Porque algunos No llegan Y el Señor Está allí Mirando Y dice Que este hombre Dice Volvió Este hombre Volvió a Él Y el Señor Lo escuchó Y el Señor Dijo Este viene Agradecido Viene glorificando A mi Padre En gran voz Viene glorificando Hermano Déjame le digo Nomás un pequeño Tip Cuando usted La alabanza Olvídese De sus vecinos Y usted Póngase A adorar Al Señor Es la oportunidad Es la oportunidad Que Dios Nos está dando Para alabarle Y glorificarle Con todo Nuestro corazón Es la oportunidad Por eso dice Aquí Que este Hombre Volvió Glorificando A Dios En gran voz Y se postró Rostro En tierra A sus pies Dándole Gracias Hermano Déjeme Le digo Lo único Que nos va A mantener A los pies Del Señor Es ese corazón Agradecido Es lo único Es lo único Que nos va A mantener Si nuestro corazón Es humilde Si nuestro corazón Reconoce Lo que hemos Recibido Del Señor Hermano Es lo único Que nos va A mantener Allí No hay Hermano Hay un Que dice No hay Mejor No hay Lugar Más alto Que el Estar A tus pies No hay Hermano No hay No hay Nada Mejor Hermano No hay Nada Más Precioso No hay Nada Más Poderoso Como al Estar A los Pies Del Señor Adorándole Exaltándole Glorificándole Hermano Y allí Cuando hay Agradecimiento Hermano Déjeme Le digo Ese Hombre Ese Leproso Que regresó A los Pies Del Señor También Tenía Familia También Tenía Trabajo También Tenía Personas Que no Había Visto Por Mucho Tiempo Pero Él Dijo Antes Antes De mi Familia Antes Que el Trabajo Antes Que Regresarme A la Vida Que yo Tenía Antes Que Todo Eso Primero Está Mi Señor Hermano Un corazón Agradecido Antes De cualquier Cosa Lo más Importante Va a ser Su Señor Antes De Irme Al trabajo Antes De irme A hacer Esto Antes De todo Eso Primero Está Mi Señor Yo voy A asegurarme De estar A sus Pies Adorándole Eso Eso Era lo Lo más Importante Para Él Mire Él Regresó Y dice Que allí Él Se postró Y estaba Dándole Gracias No dice Le dio Gracias Dándole Gracias Quiere decir Estaba Continuamente Dándole Gracias Hermano Un corazón Agradecido No deja De dar Gracias Al Señor Durante El día Ay Señor Gracias En la noche Gracias Señor Gracias Este hombre Estaba allí Adorando Al Señor Respondiendo Al bien Que Dios Había hecho Por su vida Y luego Mire Sigue diciendo Es donde El Señor Le dice Respondiendo Jesús Dijo No son Diez Los que Fueron Limpiados Y los Nueve Donde Están Los Nueve Andaban Disfrutando De la Vida Los Nueve Andaban Disfrutando De la Bendición De Dios Hermano Disfrutando Ay Que bueno Ha sido Dios Con Por eso Dice No hubo Quien Volviese Y diese Gloria A Dios Sino Este Extranjero Porque Está Diciendo El Señor Este Porque Los que Tenían Que Haberle Dar Gloria A Dios Eran Los Demás Judíos Que Eran Los Que Se Esperaba Que Le Dieran Gloria A Dios Y Dice El Señor Un Extranjero Un Forastero Uno Que Ni Si Quiera Yo Esperaba Que Me Diera Gloria Honra Y Que Me Adorara Y Me Diera Gracias Es El Único Que Ha Venido A Darme Gracias En Otras Palabras El Señor Jesucristo Estaba Esperando Que De Toda La Gente Los Más Agradecidos Fueran El Pueblo De Dios De Toda La Gente De Todos El Señor Está Esperando Que De Su Pueblo Que De Sus Hijos Sean Los Más Agradecidos Por Eso Dice No Son Diez Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve Donde Están No Hubo Quien Volviese Y Diese Gloria A Dios Y No Este Extranjero Y Ahí En El Versículo Diecinueve Dice Y Le Dijo Levántate Vete Tu Fe Te Ha Salvado Tu Tu Fe Te Ha Guardado Tu Fe Te Ha Protegido Tu Fe Te Ha Mantenido A Salvo Hermano Este Hombre No Solamente Recibió Una Bendición De Dios Sino Que Este Hombre El Señor Lo Envió Le Dijo Ve Por Tu Camino Ve Por Tu Camino Y El Señor Aún Continuó Derramando Bendición Sobre Su Vida El Señor Continuó Derramando Bendición Sobre Su Vida Hermano Déjenme Le Digo Algo Tan Sencillo Nos Ayuda Tanto Algo Tan Sencillo Va A Guardar Nuestro Corazón Algo Tan Sencillo Nos Va A Ayudar Encontrar Gracia Y Favor Delante Del Señor Algo Tan Sencillo Imagínese Este Hombre Nomás Por Haber Regresado Y Por Haber Glorificado Y Por Postrarse A Los Pies Del Señor Y Por Darle Gracias Encontró Gracia Y Favor Delante El Señor Jesucristo Hermano Déjenme Le Digo Que Muchas De Las Veces Andamos Correteando Y Persiguiendo La Bendición El Milagro La Sanidad La Gracia Y El Favor Del Señor Y Sabe Que Dice La Palabra Que Su Misericordia Su Gracia Sus Bendiciones Vendrán Y Nos Alcanzarán Yo no Tengo Que Andar Correteando Ni Buscando Bendiciones Lo Único Que Yo Tengo Que Hacer Es Asegurar Que Mi Corazón Sea Agradecido Con Mi Señor Permanecer A sus Pies Adorándole Y Hermano Y El Señor Hará Lo Que Él Quiera Hacer Conmigo El Señor Derramará Lo Que Él Quiera Derramar Sobre Nuestras Vidas Y Lo Único Que Usted Yo Tenemos Que Hacer Es Guardar Nuestro Corazón De Que No Sea Un Corazón Mal Agradecido Si No Más Bien Tener Un Corazón Agradecido Con Nuestro Dios Yo Le Quiero Pidir Que Por Favor Se Ponga De Pie Y Le Quiero Pidir Que Por Favor Cierre Sus Ojos Por Un Momento Ahí Donde Está Cierre Sus Ojos Por Favor Como Te Ves Tú No Como Ves A Tu Prójimo No Juzgues A Nadie Júzgate A Ti Mismo Cómo Está Tu Corazón Es Un Corazón Agradecido Quizás Tú Deseas Permanecer En El Camino Del Señor Y Deseas Tener Pasión Amor Para Servirle Guarda Sobre Todas Las Cosas Tu Corazón Y Nunca Olvides Ninguno De Sus Beneficios Dios Ha Sido Tan Bueno Con Nosotros Nos Ha Socorrado Nos Ha Socorrido El Señor Una Y Otra Vez Él Ha Venido Una Y Otra Vez Siempre Que Hemos Clamado Señor Ten Misericordia Él Ha Sido Fiel Él Fue El Que Permitió Que Tú No Murieras Él Fue El Que Permitió Que Tú Llegaras A Sus Pies Y Le Conocieras Él Fue El Que Te Dio Esta Nueva Vida Él Fue El Que Caminó Contigo En Los Momentos Más Oscuros Y Más Difíciles De Tu Vida Él Fue Él Fue El Que Te Vio En Tu Necesidad Él Fue El Que Te Vio En Tu Soledad Y Fue Él El Que Te Limpió Fue Él El Que Te Perdonó Fue Él El Que Te Sanó Y Fue Él El Que Te Guardó Nunca 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 Le Podremos Pagar Al Señor Ni Por Un Ni Con Un Centavo Le Podremos Pagar Nunca Le Pagaremos Lo Único Que El Señor Espera Es Un Corazón Agradecido Y Cuando Tú Y Yo Leemos Los Salmos Allí En Los Salmos Encontramos Palabras De Un Hombre Que No Se Cansaba De Darle Gracias A Dios De Un Hombre Con Un Corazón Agradecido Si Era Un Hombre Imperfecto Pero Era Un Hombre Que Encontraba La Gracia Y El Favor De Dios Por Su Corazón Agradecido Por Su Corazón Agradecido Encontraba Gracia Y Favor Delante Del Señor Y Por Eso El Señor Le Amaba Y Continuaba Derramando Bendición Sobre Bendición Sobre Su Vida Nunca Le Podremos Pagar Al Señor Pero Lo Que Si Podemos Hacer Es Venir Y Tirarnos Rostro A Tierra A Sus Pies Y Darle Gracias Dándole Gracias Por Todo Lo Bueno Por Todas Su Misericordias Recibidas Porque Porque Nos Alcanzó Porque Nos Ayudó Porque Nos Sano Yo Te Invito En Este Día Si Tú Lo Deseas Si Tú Lo Quieres No Vengas A Fuerzas No Vengas No Vengas Si no Quieres Venir Pero Si Tú Quieres Estar A Los Pies De Tu Señor Tú Ven Tú Ven Si Tú Quieres Tú Ven Si Tú Lo Deseas Tú Ven Si Hay Agradecimiento En Tu Corazón Y Dile Señor Tú Has Sido Bueno Tú Has Sido Bueno Mi Dios Conmigo Y Aquí Es Donde Yo Quiero Estar A Tus Pies Adorándote A Tus Pies Glorificándote Porque Eres Digno Porque Eres Digno No Quiero Estar En Ningún Otro Lugar No Quiero Estar Quiero Estar Aquí Contigo Señor Quiero Estar Aquí Contigo Quiero Estar Aquí A Tus Pies A Tus Pies De Corazón A Tus Pies De Volv A Tus Pies De Cero De Cero Y Si Tú O Sientes Gritar Si Hoy Tú Quieres Levantar Tu Voz En Agradecimiento Tú Dale Gloria A Tu Dios Que Él Te Escucha Si Tú Hoy Quieres Darle Gloria A Tu Dios Tú Tú Tengas Vergüenza Tú No Tengas Temor Tú Dale Gloria A Tu Dios Que Importa Si Los Demás No Quieren Pero Tú Sé Aquel Tú Sé Aquel Que El Señor Dice Tú Eres De un Corazón Agradecido Tú Eres Aquí en mis ojos Entrego Y por Tu Corazón Continuaré Derramando Bendición Sobre Tu Vida Bendición Sobre Tu Camino Bendición Sobre Tu Casa Mañana Continuaré Derramando Por Tu Corazón Por Tu Corazón Por Tu Corazón Continuará El Señor Derramando Bendición Sobre Tu Vida No No Lugar Más Alto Porque Él Ha Visto Tu Corazón Él Te Ha Visto Así Visto 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 Visto